Música Seguimos en el Batman Day, cuatachos, ¿cómo han estado? ¿Qué tenemos para hoy, mi buen Adrián? Bueno, pues nuevamente nos acompaña Maldito Comics, Maldito Comics que ha estado ya en varias ocasiones aquí con nosotros. ¿De qué vamos a hablar, mi estimado Maldito Comics? Hola, ¿qué tal amigos? Pues muchas gracias por la invitación, ya es mi tercer año consecutivo con ustedes y la verdad que sí estoy muy contento, ¿no? De poder platicar del superhéroe favorito de varios de nosotros, ¿no? Batman, el Batman Day. Pues vamos a hacer una pequeña comparativa, ¿no? Del Batman solitario, que en lo particular es el que me gusta más, y el Batman que está con toda la Batifamilia, ¿no? Entonces pues ese va a ser el tema, ¿no? Me gustaría platicar. Excelente, mi estimado Maldito Comics. Pues fíjate que por lo menos a mí, en si en la encuesta rápida, hoy estaba haciendo memoria. ¿Qué contestaría si me preguntaran? Bueno, honestamente sí me gustaría más el Batman en solitario. Hay una razón, hay una razón por la cual está Robin. A lo largo de toda su existencia, pues ha cambiado eso, porque pues dependiendo de la época y el escritor, obviamente una cosa corresponde a la otra. Depende de los escritores y depende de una línea editorial, sobre todo. El escritor nunca ha hecho o nunca va a hacer nada porque así se le ocurrió. Hay una línea editorial. Claro, el escritor propone. Entonces creo que durante diversas etapas ha habido este cambio, ha habido este estira y afloja. En lo personal, me gustan más las historias en solitario. Sí, no por eso yo hago menos las historias con Acompañado o incluso con la Batifamilia. Pero pues tiene sus detalles. ¿Tú qué onda Darkloh? ¿Qué te gusta más? ¿Solo o Acompañado? Híjole. Pues también me debato mucho en que pues para empezar en aquellas épocas de los 90 cuando yo leía a Batman, pues la Batifamilia no existía como tal, ¿no? Sí estaban personajes de apoyo. Bueno, estaba Robin, ¿no? Siempre era Batman y Robin. Pero las primeras historias que yo leía eran siempre Batman en solitario. Se apoyaba mucho de comisionado Gordon para llevar a cabo las misiones, investigaciones. Pero ya cuando se metía Robin en una que otra historia con Batman, pues no me ocasionaba nada. Pues era como que lo habitual, ¿no? Batman y Robin, todo dinámico, etcétera. Y los demás personajes que se fueron agregando, ¿no? Como Nightwing, Spoiler, Huntress. Entonces todos ellos para mí eran personajes nada más de apoyo que salían de vez en cuando a ayudar a Batman cuando había algún arco argumental en el que involucraba muchos títulos. Como por ejemplo Cataclismo, ¿no? Que llegan todos ahí a ayudar a Batman. Pero para mí, ahora sí que la definición de Batifamilia o Batfamily creo que se da más recientemente, por así mencionarlo. Y con recientemente me refiero a, no sé, unos 10 añitos para acá. Pero, pues no sé, yo creo que por la naturaleza de Batman o de Bruce Wayne, aunque él diga que siempre quiere estar solo o haciendo sus misiones en solitario, siempre va a necesitar de la familia. Porque por ahí en recientes números que se han publicado aquí en México por Panini, está una viñeta de Jorge Jiménez donde Batman sube de la Baticueva a la mansión y ve a todos, ¿no? Ve a todos ahí conviviendo, haciéndose el desayuno. Todos los Robins, las chicas también, entonces se da cuenta de que sí es necesaria la familia para él, ¿no? O sea, los llegó a conocer, los entrenó y ya forman parte de esta familia de Batman. Entonces, creo que a mí, pues, así que no es que, a lo mejor va a sonar como que menos, como que los menosprecios, pero no, o sea, pero sí me da igual verlo en solitario que acompañado por la Batifamilia. Pero siempre me ha chocado un poquito que él, Batman, siempre sea el necio de que no necesita la ayuda, ¿no? Cuando de repente en las peleas o en sus investigaciones, pues está la ayuda de cualquier miembro de la Batifamilia. Entonces, yo digo que es un 50-50. Bien. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho tu punto de vista, ¿no? No era necesario que nos apoyaras a Medina y a mí, ¿no? Sí, sí me gustó mucho, ¿no? Que comentaras eso. Bueno, pues, Batman fue creado en el 39. Ya está, ahora sí que ya bien definido, ¿no? Que fue creado por Bob Kane con Bill Finger. Por fin, aunque sea de manera póstuma, pues ya tiene su crédito. Y, pues, en 1940, ¿no? Solamente un año después aparece ya Robin, ¿no? En Detective Comics número 38. O sea, 11 números después. Y, pues, ya, ¿no? O sea, se hace la famosa pareja, ¿no? El dúo dinámico y todo. Y la verdad que sí, este... Pues, vino a darle esa claridad. Siempre me llamó mucho la atención el traje tan oscuro de Batman. Y el traje de Robin con unos colores tan brillantes, ¿no? Tan vivos. Y era como que, este... El balance, ¿no? Y, pues, ahora sí, ¿no? Que la estrategia editorial era atraer lectores jóvenes. Y, pues, la verdad que sí sirvió. Porque a lo que he investigado y todo, la venta de los números inclusive hasta se duplicó, ¿no? Ya cuando ya aparecía Robin en los cómics, ¿no? Como el joven maravilla. Y, pues, sí, también se me hizo injusto, ¿no? Que el personaje de Dick Grayson tuviera su propio título. O sea, que era el personaje más, este... Más antiguo de DC Comics sin tener su propio título, ¿no? Que fue ya hasta que aparecieron sus primeros números en la edición, este... De Batman. Muy bueno. También lo tengo. Y la verdad que, este... De todos los Robins, él es mi favorito, ¿no? Dick Grayson. Bueno, ahorita ya no es Robin, ¿no? Ya es Nightwing, pero siempre, siempre fue, este... El que para mí estaría más calificado para llegar a tener el manto del murciélago en el futuro. Y, pues, bien, ¿no? Ya viniendo más para acá y todo. Es un tomo que conseguí de SC Ediciones. Donde vienen, este... Historias de Denny O'Neill y Neil Adams. Y, pues, aquí fue, ¿no? Donde ya les hicieron el encargo. Después del Batman que mencionaba Medina ayer. Del camping, ¿no? Y todo de la serie de Batman y Robin del 66. Pues, donde quisieron volverlo, ¿no? A lo básico. A volver a ser ese personaje oscuro, solitario y todo. Y, pues, aquí vienen varias historias, ¿no? En ese tono. Y, pues, ya fue el cambio también, ¿no? De la estética de Batman. Que antes, pues, era chaparrito. Bueno, o sea, se veía chaparrito, gordito y así, ¿no? Y todo. Entonces ya Neil Adams se encargó de hacerlo más alto o delgado. Sin dejar de verse fuerte. Y, obviamente, ¿no? Las orejas de la capucha alargadas y todo. Y la verdad que sí quedó muy bien, ¿no? Ese Batman que vino a tener esa mejoría y, pues, se vio después, ¿no? Con dibujantes como José Luis García López y demás que lo acabaron de detallar. Pero sí, también de lo que te platicaba el tocayo ayer de las caricaturas de Batman y Robin. También de las primeras fue una de Filmation, ¿no? La casa que creó a He-Man, Bravestar y demás. La que hizo una de esas caricaturas que llegaron a pasar en el Canal 5. Y, pues, ahí era, ¿no? De que, pues, siempre veías a Batman con Robin. Pero, pues, yo también empecé con los cómics de Batman en Ovaro. Y había muchas historias en solitario que, o sea, decía yo, bueno, ¿y dónde está Robin? Y todo, pero acababa gustándome bastante, ¿no? De que Batman resolvía el caso solo, se enfrentaba con los villanos y todo. Y sin ninguno de sus psikis, ¿no? De Robin. De ver que sí, ¿no? Poco a poco le fui agarrando más el gusto a verlo en Aventuras en solitario que acompañado, ¿no? Y, pues, aquí también viene, ¿no? La famosa historia donde introducen a Raiz Al Ghul en la mitología del hombre murciélago. Donde raptan a Robin, ¿no? O sea, que, pues, Robin estaba con él, pero en estas aventuras, pues, simplemente no lo llevó. Porque inclusive hay unas que viajan, ¿no? A España y a otros países y todo, pero viaja sin él, ¿no? Entonces, sí me gustó que, ahora sí, que los autores le dieran ese espacio de trabajar a la antigüita, ¿no? Así, solo y todo, y la verdad que sí me gustó bastante. Ya cuando llegamos a la etapa después de la crisis, pues, viene, ¿no? Lo que es el año 1 de Frank Miller y David Masuchelli, que, pues, es otro rollo, ¿no? Ya totalmente adecuado a esta época. Y el Batman año 2, ¿no? Que también cuando conoce a Raquel Caspián y a su papá, ¿no? La parca. Ya en el Batman año 3, que no lo sacaron en edición especial, pero sí lo sacaron en las catorcenales de Beat, pues, es donde ya conoce a Dick Grayson, ¿no? Que van a ver el famoso, este, la función del circo de Halley y es donde el número principal, ¿no? Era el número de los voladores Grayson, ¿no? Y es donde ocurre la desgracia. Y, pues, ahí se ve, ¿no? Que es en el tercer año de actividades de Batman, donde conoce a Robin, ¿no? Y ahí empieza todo. Y ya se descubre que también dentro del público estaba un muy pequeñísimo Tim Drake, ¿no? Que también estaba presente en esa función. Y, pues, la verdad, ya de ahí se fue, este, ahora sí que moviendo también más integrantes, ¿no? Porque otro de mis favoritos fue el perro Az, que conoció también Batman en una historia donde conoce a un viejo chamán en el desierto, que después al perro se lo lleva a la baticueva. Después ya no supe qué fue de él, ¿no? Y también cuando reclutó a Harold, al pequeño deforme, que era muy bueno, ¿no? En la ingeniería y todo, y, pues, le creó varios gadgets, que inclusive también llegó a ocupar Jean Paul Balling, ¿no? Como ese carro que ocupaba con su vía férrea, ¿no? Que llegaba a Ciudad Gótica en un instante. Y, pues, este, no sé qué es lo que opinen ustedes ahorita de lo que ya, este, he comentado, amigos. Échale la bolita a Dark Cloud, ándale. No, ya te señalo a ti, ni modo. Oye, ah, yo pensé que estaba levantando la mano. Ah, claro, es que tú estabas arriba. Oye, yo pensé que Dark Cloud estaba esperando el momento de participar. Muy interesante, ¿eh? Y definitivamente, en esta cronología, bueno, pues, el primer compañero de Batman es Dick Grayson. Bueno, esta relación que él tiene, independientemente de todos los Robins, este, que son los que creo que tenemos que, que acertadamente hablar, hablar de ellos. Porque, pues, obviamente, quienes somos fans de Batman, pues, sabemos la historia. Pero siempre va a haber un espectador nuevo, ¿no? Y que se entere a estas alturas, digo, no es pecado, que ha habido diferentes Robins. Debemos recordar que la relación de Dick Grayson con Batman es la de padre e hijo. Que a lo largo de la historia, a lo largo de tantas ocasiones, el personaje se ha desarrollado, ha pasado por distintas etapas. Este, primero, como, como compañero, este, como, 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 como diremos en español, con pinche, pero, pues, nadie le dice con pinche. Y ya en el, en los anglicismos, pues, el psychic, ¿no? O sea, pues, su compañero, ¿no? Su camarada, su, este, algo que sobresalió mucho, por ejemplo, en la ya mencionada serie de Acción Viva de los sesentas, más allá de la, ahí la, la, la figura era la del protegido. Pero el protegido es como la persona a la que le estás pagando sus estudios, a la persona a la que tienes la, la condición o la responsabilidad moral de educar y de, de sostener los, los estudios. Entonces, nunca ha faltado, y, y a lo mejor esto será tema para, para algo muy específico, quienes critican la relación entre Batman y Robin, sin siquiera conocer tantas historias y tantos años de historia de cómo se han desarrollado, incluso hacia el futuro, cuando, cuando, o, o historias en las que Dick Grayson ha tenido que tomar el van, el manto, el manto, en algunas en las que se ha proyectado como sucesor de, de Batman, incluso, a lo mejor no como Batman, sino como el mismo Robin, pero que con la figura de, 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 de un protector, ¿no? Este, al, al olvidarnos o al no conocer esta relación siempre me ha parecido, este, no inusual, pero sí una de esas relaciones padre-hijo de, de los cómics que ha perdurado durante muchos años, y que a lo mejor no se tiene que explotar porque, pues, obviamente nadie sabe que Batman tiene un hijo, ¿no? O sea, nadie dice, ah, Robin es el hijo de Batman, ¿no? O sea, es su, su compañero. Pero una relación de sus identidades verdaderas, pues, bueno, creo que es aquí el nacimiento de la Batifamilia, nos estamos olvidando del verdadero miembro fundador de la Batifamilia, que tiene que ser indudablemente Alfred, pero bueno, a ese lo, lo agregaremos yo creo que después. ¿Algo que comentar, mi estimado Darklo? Sí, yo creo que, que, que se te olvida, porque, o sea, a, a Dick Grayson sí lo adopta Bruce Wayne legalmente si es su hijo, entonces, así como dijiste que a lo mejor no es como tal, ¿no? Se le olvidan cosas así, pero, pero sí, o sea, legalmente él es el hijo de, de, de Bruce, de hecho, creo que de, de todos los Robins que han participado, así biológicamente Demian también lo sea, pero él ha considerado más a Dick Grayson como su verdadero hijo durante toda esta etapa que ha habido de, de los cómics. Ahorita no recuerdo en qué número en específico, eh, sí le, le dice que, que, que disfruta mucho de que él siempre sea su compañero y, y que además es su hijo, su verdadero hijo. O creo que menciona en una historieta, no me acuerdo en cuál. Y es, es una viñeta muy conmovedora porque ahí, pues, este, realmente se ve que, que sí y reconoce en Dick Grayson el, que forme parte de su, de su familia. Ambos tienen su origen prácticamente, eh, huérfanos, ¿no? Por la cuestión de que asesinan a, a los padres de ambos. Y yo creo que por eso se identifica más todavía con Dick Grayson, eh, que con el resto de los, de los, de los Robins. Eh, yo creo que otro punto también sería aquí válido mencionar que, pues, para alentar, ¿no? Sus, sus habilidades circenses, eh, para compaginarlo con su, con su nueva carrera, ¿no? De, de, de luchador contra el crimen, pues, él, él, yo creo que, que Bruce no quería involucrarlo en sus actividades nocturnas, ¿no? Como vigilante, hasta que se descubre su, su identidad. Entonces, pues, aprovecha ya esas habilidades para entrenarlo más todavía en cuanto a habilidades, este, físicas. Y yo creo que, pues, obviamente de los tres Robins que para mí serían los oficiales, ¿no? Dick, Jason y, y Tim, eh, pues, Dick Grayson siempre estuvo a un mejor nivel, eh, atléticamente hablando. Y en los otros dos como que se complementaban, eh, con otras habilidades que no tenía el primero o el anterior. Entonces, eh, yo creo que eso siempre me gustó como, como podían como que repartir estas cuestiones entre cada uno de los Robins. Pero sí, sin duda alguna, como dice también, buen Adrián, eh, pues, la batifamilia parte de, de, de Alfred y de ahí le seguiría Dick Grayson, ¿no? Bueno, esa sería aquí la opinión. No, pues, sí, me, me, me parece muy bien. Y, pues, ya que hablamos, ¿no?, de, este, de, de Dick Grayson, pues, toca el turno de Jason Tatt, ¿no? Que él originalmente, antes de la crisis, pues, era una copia al carbón de Dick Grayson, que también era hijo de unos, este, acróbatas y todo. Y ya después de la crisis le, le cambiaron el, el origen y, pues, ya resulta que, que era un, este, un muchachito que andaba ahí con las malas de la vida y que inclusive tuvo el atrevimiento de tratar de robarse las llantas del batimóvil y dejarlo ahí con unos ladrillos, ¿no?, como en varias partes de aquí de nuestro país. Pero, pues, Batman lo agarró, ¿no?, en la, en la mera acción y, pues, ya decide irlo adoptando, ¿no?, pero, pues, varios no estuvieron de acuerdo porque siempre se vio que él tenía tendencias muy violentas, ¿no?, algo que no se veía con Dick y que era, pues, o sea, era muy bueno pero también era muy indisciplinado, desobediente y demás, ¿no? Entonces, pues, ya en el transcurso de las historias se fue viendo, ¿no?, de que cada vez era peor la situación hasta que llegó un momento donde llegaron a dudar de la popularidad de este Robin y, pues, decidieron hacer el famoso experimento, ¿no?, de las llamadas telefónicas que fue bastante ajustado y que inclusive en una entrevista de Neon Hill dijo que él votó a favor de que él siguiera vivo porque a esas alturas era muy peligroso quitarle el Robin a Batman que había sido su cumplimiento durante tantos años pero, pues, el experimento dio como resultado de que la encuesta telefónica, la gran mayoría, bueno, por poquito el público hizo que, este, votó porque lo eliminaran, ¿no?, y así fue como se dio la famosa historia, ¿no?, de muerte en la familia la verdad que yo cuando la leí me quedé en shock porque no, este, no, no, no lo podía creer a que tuve unos, este, tengo unos amigos que me prestaron la famosa, este, edición con la portada plateada de muerte en la familia y, pues, sí, fue, fue muy duro, ¿no?, leerla porque a pesar de que yo no estaba muy encariñado con este Robin pues, a fin de cuentas era un Robin, ¿no?, y, pues, sí, sí me sentí mal, ¿no?, la manera en que, en que murió pero, pues, aún así, ¿no?, o sea, se portó de manera heroica y a pesar de estar todo golpeado pues alcanzó a liberar a su madre que no pudo escapar, ¿no?, porque a pesar de que estaban amarrados y todo pues, yo creo que le había puesto también llave a la puerta de la bodega, ¿no?, entonces, pues, ya no se salvaban, ¿no?, lo único que hizo él fue tratar de protegerla, ¿no?, abrazándola y todo y, pues, ahí se dieron, este, lo que sucedió, ¿no?, que ya cuando regresó Batman con ayuda y todo, pues, se dio cuenta que sí lo había desobedecido y se enfrentó solo contra el Joker y, pues, ahí estaba la consecuencia y, por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, va a salir el famoso número donde ¿qué habría pasado si los votos hubieran sido a favor? y, pues, estoy esperando, ¿no?, que ojalá y Panini nos lo traiga aquí en México y poderlo, este, tener dentro de la colección porque lo único que yo había visto, pues, eran por ahí unas páginas que había perdidas en el internet donde Batman está alegre, ¿no?, de que lo encontró herido y todo pero vivo y, pues, ya dijeron que sí iban a sacar el, este, el cómic, ¿no?, que era la versión alternativa y, pues, esperamos poder, este, leerlo ¿qué opinión tienen ustedes sobre Jason? Sí, definitivamente, Jason siempre fue el más problemático inclusive fueron desarrollando más esa, esa parte de su personalidad hasta, este, yo les llamo historias modernas pero, pues, ya debe tener sus 20 años la de Batman Hush cuando Jason Todd regresa incluso toma bueno, primero regresa como como, como un villano de hecho, regresa interpretando a a Hush y ahí está mostrándole la el cómic se llama Batman Robin Robin Lives o sea, que Robin viven ¿qué pasaría si hubiera, hubiera vivido? ahora que se pongan las pilas y ojalá sacaran la no sé si es una miniserie Darklo o es un, un solo tomo sí, esta, esta edición fue un facsímil salió el año pasado para, pues, precisamente conmemorar el aniversario de esta edición pero esta es la que menciona el buen Tocayo porque esta, este número sí trae esas páginas como si él bueno, como si los votos hubieran sido a favor de de que hubiera sobrevivido de hecho, tiene el de Fajo tiene la portada original es como para una blank cover y dejen un espacio o sea el, el, el cómic es exactamente el mismo hasta la parte en la que él, eh, lo encuentra ¿no? aquí estamos viendo la, la ilustración original cuando él lo encuentra y ya después aquí es donde ya tiene el cambio aquí está sobrevivió está vivo está gritando y todo a partir de aquí hay varias viñetas que se agregaron para dar el contexto y el argumento también cambia un poquito para decir que él sobrevivió de hecho originalmente pues aquí esta página que sigue después de que él grita que sí está vivo donde vemos al Joker con sus secuaces eh es, es, es igual a la a las anteriores porque es cuando a él ya le empiezan a dar ahí su cuestión de inmunidad diplomática y a partir de esta página que vemos aquí donde ya está Bruce aquí abajo este él ya está empezando a tramitar eh que este eh Robin bueno Jason entonces está vivo de hecho aquí en lo que es el funeral están enterrando pero nada más a la mamá y originalmente creo que sí el argumento sí dice que están enterrando los dos y esta es una viñeta que no se había visto antes porque aquí estamos viendo a Bruce y a Jason en cama o sea esta es también es inédita y aquí llega eh Dick a preguntarle qué había sucedido que si necesitaba ayuda y pues obviamente ya sabemos que él le va a decir que no que ya lo tiene arreglado entonces también esta esta página tiene viñetas inéditas a partir de aquí ya todo lo demás sigue su curso es cuando se encuentra Batman con Superman hay unos anuncios de Sandman y bueno ajá y aquí ya es cuando cuando llega Superman ahí pero pues bueno aquí cambia un poquito el argumento porque también originalmente le dice sé lo que pasó lo lamento pero aquí no no hay nada de eso entonces no lo golpea ahí sí 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 lo golpea sí 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 pero no se salva sí eso eso no lo no lo cambiaron tengo nada más cambian la 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 de cuando él sobrevive y y el encuentro que tiene con con Dick Grayson en el hospital y ver a Jason todo ahí en cama entonces eso es lo lo inédito también y ya después este año la miniserie que comenta Adrián en la que qué habría pasado si Jason no hubiera muerto es una historia totalmente nueva pero también se llama así este Robin Lives así se llama igual ok y es una fue una los cabres es Robin Lives ajá y creo que fueron cuatro números o cinco o seis no me acuerdo ahorita pero aquí ya nos relatan que como él sobrevivió y tiene un poquito de lo de de Red Hood que que Jason se enoja con Bruce porque no tomó venganza entonces él todavía siendo Robin después de que sana sus heridas va a cobrar venganza por la muerte de su madre y va a buscar al Joker entonces digamos que toda esa miniserie trata de de la venganza que habría tomado Jason al no haber visto acción por parte de Bruce en contra de Joker porque pues pasó lo que pasó ¿no? entonces no me acuerdo quiénes son los artistas pero tenemos una nota ahí en sector cómic en el blog porque hice la nota precisamente de ese de ese título cuando se lanzó el previo de cómo iba a estar y sí me pareció interesante pero ya no vi yo así como reseñas de qué tal se puso la historia pero yo creo que sí vale la pena buscarlo y ojalá pues si en algún momento Panini lo trae hay que ir a sus páginas ahí cuando hacen su su día de peticiones y poderle ahí poner la portada del primer número de este de Robin y pues ojalá a ver si lo traen porque pues ya saben que ahorita todo lo que traen está siendo recopilado ya en tomos entonces yo creo que esta bien valdría la pena tenerlo en un solo tom eso sí haciendo un pequeño paréntesis sobre el tema anterior aquí está el número que les platicaba ayer el Batman número 170 de Editorial Beat donde viene el caso del sindicato químico el original que viene en Detective Comics número 27 y también viene este un nuevo relato que hicieron en 1969 a raíz del 30 aniversario de Batman tiene fecha de publicación de julio de 1994 pero yo recuerdo perfectamente que este cómic salió fue el último que adquirí de Batman en 1993 salió en diciembre y pues cuando llegué a la última página hasta se me pusieron los pelos de punta con este comercial miles de lectores lo solicitaron Batman contra el Depredador próximamente a la venta eso me voló la cabeza fue medio año bueno porque salió en junio medio año de espera esperé mucho ese y el de la espada de Israel de que yo iba si recordarás Medina con el señor del puesto de revistas de Catás iba cada semana oiga ya salieron estos y se me quedaba viendo la espada de Israel de que me hablas o también iba con el de lado Sani oiga fíjese que va a salir una así que ni idea los boceadores sabían pero los boceadores nunca sabían nada no sabían ni lo que tenían pero bueno siempre funcionó pídeselo pídelo con tu boceador y ya el que hacía caso pues lo vendía no si pero la verdad que si ese es otro detalle que a lo mejor valdrá la pena mencionarlo en otra ocasión pero si los este los vendedores de revistas normalmente no saben que es de lo que les estás hablando cuando les preguntas por alguna historia un arco o algo la verdad que si se quedan así con cara de de what bueno después de la muerte de Jason ya ven que también se publicó después de un día solitario para morir donde se va introduciendo poco a poco a Tim Drake pero como comenta Medina pues yo también me quedé que como lo tomó Dick Grayson cuando se enteró de la muerte de Jason y no fue sino hasta muchos años después que me enteré por medio de las ediciones de 5 que inundaron el mercado mexicano hace unos años que las vendían en bolsitas junto con las revistas de Marvel Intermex que descubrí que sucedió en un número de los titanes chiste es que ellos andaban en una aventura con Donna Troy y cuando regresaron hasta andaban en otro planeta y un niño que era como que la mascota del equipo fue el que se dio cuenta de que Jason había muerto porque tenían acceso a la baticomputadora entonces llegan ellos del espacio todos golpeados Dick estaba muy herido inclusive andaban en muletas y viene y le dicen no pues acaba de suceder algo extraordinario no es no es este no es muy grave pasa a menudo tratando de minimizarlo entonces dicen no pues que es lo que sucede no pues no no me he asegurado pero al parecer Jason murió y el otro se queda así no de que me sorprendió porque yo siempre pensé que a lo mejor le tenía un poco de recelo no porque se había quedado con su lugar pero la verdad si lo apreciaba bastante entonces ya entró usó los códigos de acceso que tenía y verificó que la información era verdadera no entonces pues ya él todo herido va este y va a ver a Bruce Wayne que en ese entonces pues se había vuelto muy este irascible como le decía Alfred en lugar de pensar con la cabeza estaba pensando con los puños y salía a golpear pero era muy golpeado también en el proceso y pues llega no se quita la capucha y está todo con el ojo morado y sangrado y le dice no pues te buscaron no viniste al funeral no pues ni siquiera estaba en el planeta y que que vienes a hacer tú siempre estuviste celoso de Jason no para nada y yo siempre te dije que a él le faltaba este que lo pulieras un poco ah ahora me estás echando la culpa de lo que sucedió y empezaron a discutir pero dije en un plan tranquilo pero Batman o sea estaba muy muy molesto y pues llegó un momento donde le dio un puñetazo y le dijo que ya no lo quería volver a ver en la mansión y que le diera sus llaves a Alfred y se retira no y pues Dick se queda hincado y pues no se ve pero todo hace suponer que se pone a llorar no porque pues el hombre el que había visto como su papá y todo pues si este lo había tratado así pues le dijo cosas que tal vez normalmente no se les hubiera dicho no pero pues como estaba muy muy enojado y frustrado y todo porque hasta ese momento era su mayor de este derrota pues si este ahora si que se desquitó muy muy feo con con Dick pero si me quedé muy sorprendido porque yo nunca esperé poder ver esa esa parte que aquí en México no se publicó y pues la pude tener inclusive en español no la verdad que si me gustó bastante pues ver ese Batman no así enojado y todo pero pues por eso también me extrañaba no de que no aceptara a Tim Drake tan fácilmente pues como no con toda esa carga que tenía encima pues si fue muy este muy difícil para él no hacerse la idea de tener un un ayudante en el futuro que opinan ustedes amigos yo creo que la inclusión pues pues como un mini crossover ya como lo mencionaste no que que se da con un lugar solitario para morir con los con el título de los titans si fue fue muy bueno repercutió bastante porque aquí es donde tú mencionas no se da esta interacción entre ya Nightwing y Batman que estaba perdiendo el camino y es aquí donde volvemos otra vez no la necesidad de que a Batman o a Bruce Wayne siempre tenga un compañero aquí es donde se refleja más que él siempre necesita tener esa parte hasta podríamos decirlo esa parte cálida o más humana del personaje para controlarlo y creo que en un lugar solitario para morir es uno de esos arcos en los que se ve necesariamente la aparición de su compañero de su primer Robin ya convertido a Nightwing y también pues la aparición de Tim que es la parte que viene pues ahora sí que a reemplazar a Jason aunque todavía Bruce no lo considera un Robin como tal o sea creo que fue con el que más se tardó para que lo aceptara como Robin porque precisamente no quería volver a pasar por ese mismo trauma y lo entrenó bastante o sea lo entrenó junto con Alfred a un punto en el que prácticamente lo iba a volver pues un personaje de apoyo de lo más fuerte combinando todas las características que tenía Dick Grayson y pues la particularidad de Tim es que ha sido hasta el momento el Robin más inteligente de todos los que han existido entonces fue una muy buena combinación la que se dio ahí y bueno sí duró bastantes números en que volviera a aparecer un Robin o al menos cortando el traje de Robin pero sí o sea yo creo que en este arco después de la muerte de Jason Todd sí fue muy importante nada más para ver precisamente la necesidad de siempre tener un Robin al lado dale dale este estimado maldito cómics ah o sea que no opinas no está chido pero ya me ya quiero ver más este personajes de la Batifamilia ah ok ok bueno pues como dice Tocayo pues efectivamente no después de que Batman y Alfred le dan su este su entrenamiento a a Tim pues también deciden mandarlo no a Europa y pues allá conoce a Lady Shiva a Henry Ducard y a otros y se ve envuelto en conspiraciones espionaje y demás y pues ahí conoce a su primer gran enemigo ¿no? el rey serpiente que después se vendría a saber que es este papá ni más ni menos que del villanísimo Bane vino a regar su semilla por acá de este lado y pues la verdad ¿no? me gustó mucho esa miniserie que también publicó vida en sus catorcenales con portadas de Brian Boland que estaban espectaculares y ahí fue donde también este pues ya fui conociendo ¿no? poco a poco más las habilidades de Tim y lo que me gustó también es que rompieron el molde porque Dick y Jason usaron pues prácticamente el mismo traje ¿no? nada más se diferenciaban en la manera en que se peinaban pero pues ya con Tim ¿no? ya fue un traje con un poco más de oscuridad porque si recordarán es amarillo por la parte interior la capa pero por la parte de afuera si es de color negro y pues ya lo protegía un poquito más ¿no? la verdad que si se me hizo una buena adición esa mejoría de traje y pues como dice también el tocayo aparte que es muy inteligente también es muy bueno con las computadoras ¿no? y la tecnología que pues eso viene a ser muy importante para Batman en el futuro y pues no sé compañeros a ver que recuerdan ustedes de esta parte pues Tim Drake de veras sobresale y de hecho en alguna plática que tuvimos con el buen amigo Martín Arceo pues hablábamos de hecho que Tim Drake es el mejor Robin independientemente de lo que como como compañero de Batman y en el manto de Robin este a lo mejor Dick Grayson es el más apreciado y apreciado por Batman pero creo que el mejor Robin de todos los tiempos yo concuerdo que es que es Tim Drake si muy bien tu callo si si pues igual o sea para mi yo creo que también es uno de los favoritos y vino más acompañado fíjate por la cuestión de mercadotecnia porque también para esas mismas fechas en las que estábamos viendo ahí está mira o sea vamos a ponerte en pantalla completa este el buen Adrián ahí está chulada si no está genial vino acompañada también por este cambio del traje que se vio en la serie animada de Batman porque ahí Dick Grayson traía este traje puesto completo es decir el que ya se había rediseñado para Tim Drake y pues se empató o sea quedó quedó muy bien que que tuviera ese rediseño del traje y te digo coincidió que aquí en México en ese en ese momento se estaba dando también la serie animada de Batman y pues todos como que se familiarizaron más con esta versión de Robin también por el traje como fue diseñado para la serie de televisión y yo creo que gustó bastante a mí me gusta mucho este traje de Robin porque pues se ve que le protege más así dejando de lado el clásico que era pues como el de un Robin Hood prácticamente pero en este caso el rediseño tiende a ser para proteger más al personaje también yo creo que fue por parte argumental de que querían que este Robin estuviera totalmente protegido como para para pues no perder la vida tan rápidamente entonces me gustó mucho también el aditamento que le daban el bastón que nunca se le había visto a un Robin tener algo más que los Batarangs o su R como Boomerang también el bastón característico en Tim Drake fue un elemento muy novedoso también en ese momento y le dotó también de más habilidades al personaje entonces creo que la aparición ya de este nuevo Robin que duró hasta eso no recuerdo cuántos años fue que duraron más quién fue el que más ha durado como Robin yo creo que sí obviamente fue Dick Grayson pero actualmente con los nuevos arcos ya ves que pues sí no se toma mucho en cuenta la cronología de aparición de cada uno de los Robins sino simplemente son como flashbacks y todo eso entonces o los anuales que también luego tienden a ser historias clásicas o al menos historias que ocurrieron en alguna temporada y pero a mí pues por todo esto tiempo que se leyeron cómics de editorial Beat pues fueron como unos 3 4 años aproximadamente que se publicaron cerca de casi los 400 números de toda la tirada que tuvo en Beat pues sí para mí yo hasta sentí que esta versión de Robin el Dick Grayson digo Tim Drake fue el que duró más por la cuestión de lectura en estas épocas pero bueno ya después ahí se nos enteraría que también Robin ya tiene sus 85 años para el siguiente año sí pues ya llegamos a lo que es los tiempos de la caída del murciélago bueno antes la espada de Israel donde conocemos a Jean Paul Valley y pues increíblemente yo me sorprendí porque Editorial Beat publicó todo al revés aquí primero publicaron la caída del murciélago después la espada de Israel después la serie de Veneno siendo que la serie de Veneno debió haber sido al principio pero bueno a mí se me hizo increíble que él quisiera darle el manto al desconocido Jean Paul porque pues yo no sabía absolutamente nada de él pero yo veía que confiaba en él ciegamente y dije bueno teniendo a Dick Grayson ¿por qué caramba no lo escogió a él? pues ya eso fue algo que Dick en su momento se lo reclamó a Bruce Wayne pero ya le dieron el manto a Jean Paul y pues fue tremendamente popular en su tiempo que estuvo como como el Israel Batman y pues ese Batman con armadura y muy violento y que no necesitaba definitivamente a un Robin a su lado él quería hacer todo solo y pues inclusive estuvo a punto de matarlo más de una vez y también le dio una buena golpiza a Dick lo primero que hizo fue quitar el asiento del batimóvil nada más ahí como que dijo aquí aquí cabe una compu en lugar de ¿para qué quiero un asiento si voy yo solo? dijo Jim Pumballi no, no la verdad que sí fue todo un shock pero pues sí ya después cuando Bruce Wayne regresa después de su exhaustivo entrenamiento con Lady Shiva y todo eso pues ya no regresa como Batman pero misteriosamente se vuelve a ir y ahora sí ya le deja el manto a Dick Grayson que ya viene la serie de hijo pródigo que en lo personal me gustó bastante que por fin le dio su lugar y siento que tuvo un papel muy muy bueno en el tiempo que lo estuvo supliendo pues obviamente no hay batallado un poquito porque Dick no tiene la estatura de Bruce tenía que hacer algo ahí también con sus botas o algo para más o menos dar la estatura y no verse tan chaparro por el comisionado Gordon pero sí me gustó mucho ese arco argumental y pues ya como dice Tocayo ya se vinieron después las series como Cataclismo y todo donde conocimos también a Stephanie Brown spoiler y los demás que poco a poco se irían adhiriendo ya como lo que es la batifamilia y pues no sé ahí que opinan ustedes sobre esa parte ándale sí de los personajes que hemos mencionado de la que menos conozco es de spoiler sí me acuerdo que salió en alguna de esas series pero nunca me di a la tarea de investigar ni quién era ni qué relación tiene creo que fuera de por ejemplo lo que es la cazadora Huntress Batwoman que en su momento fue Barbara Gordon y posteriormente tomó el manto de oráculo que también es un elemento importantísimo de la batifamilia como Barbara por ser Barbara Gordon spoiler ni idea no la topo no la topo ni su nombre me sé es hija de Club Master un acertijo de segunda división pero sí o sea la verdad que ahí poco a poco se fue adhiriendo más personas a la batifamilia ya después llegó lo que es el reinicio ya adelantándonos bastante pues en los nuevos 52 pues ahí ya se fue viendo que ya también ya bueno antes de eso pues también ya fue que apareció Damian Wayne que para muchos es su favorito como Robin a mí no particular el mocoso no me cae bien pero bueno no tiene sus este sus seguidores también no ahí fue esa adición que hizo Grant Morrison y pues se quedó no o sea al ser el hijo biológico de de plus Wayne y todo pues se ganó su lugar pues ahora sí que a a base de sangre no porque inclusive derrotó a a Tim Drake y a mí se me hizo pues bastante sorprendente no porque pues Tim es bueno pero la verdad que sí Demian le ganó y pues también le dio bastante trabajo a a Dick Grayson este dominarlo pero él sí lo pudo este lo pudo neutralizar y pues ya no ya ya entró él y pues ya ahí fue donde ya se fue desatando más la la cosa no de inclusive ya recuerdo que ya cuando estaban los nuevos 52 que empezó la la serie de este la corte de los búhos pues tienen una fiesta en la mansión Wayne no pues ahí está Alfred está este Dick Jason Tim y Damian y así ahora sí se le se le contó el ganado al al Batsy estaba toda la banda no entonces sí me me sorprendió no de que ya poco a poco ya era más más normal ver a este a Batman interactuando con con todos ellos y pues siento que ahí o sea desde mi punto de vista verdad ya se fue perdiendo un poquito no la esencia del personaje como tal cada vez iba dependiendo de ellos pues es peligroso no porque obviamente si tu enemigo se llega a enterar que tienes a todos esos este aliados y todo pues también pueden ser tus puntos débiles no atacarte por medio de ellos entonces por ahí por esa parte pienso que si es un poquito peligroso que tenga tantos este aliados no y ya recuerdo también cuando compré el número uno del detective comics que ya era en la serie de revirt que lo conseguí cuando fui con mi hija a ver la la mujer maravilla que lo estaban vendiendo en el cinépolis pues ahí se recuerdan ustedes la portada que sale Batman con todos creo que hasta sale Batwing el Clayface el fango que ya aparece entonces ya también ya era parte de los buenos y yo me quedé al rato está el Joker va a ser va a ser parte de la batifamilia pensé yo y no o sea no me gustó y ya a la hora de leerlo y todo pues ya más o menos lo fui aceptando pero sí para mí ha sido un poquito difícil ver a Batman con tantos aliados no sé qué piensen ustedes sobre esta parte en específico pues se ha ido haciendo una colección de personajes pues obviamente significa para ver si para ver si pegan este nos falta mencionar algunos otros menos conocidos este digo a lo mejor también ya me estoy adelantando pero posteriormente surgió uno creo que es alguien de la familia Fox ajá el Batwing este también miembro de la matifamilia que se que se integró posteriormente y bueno creo que esto únicamente es con la finalidad de abrir un abanico de posibilidades hay personajes que tienen este mayor aceptación estoy tratando de ponerles una una instantánea donde salen precisamente este algunos personajes de la batifamilia pero en lo que comenta Dark Claw este se los pongo sigue también eso fue lo que noté cuando sale el arco de la muerte de la familia porque hay que hacer mucho énfasis en esa cuestión porque cuando salió como me acuerdo de que muchos se confundían muerte en la familia otra vez que Robin que va a morir y todo eso pero aquí el título tiene mucho que ver precisamente con la batifamilia muerte de la familia entonces aquí si es lo que ya menciona el tocayo o sea uno se replantea cuán necesaria era ahora la batifamilia para ese arco y que un villanazo como es el Joker pues tuviera acceso a toda la información porque a mí bueno veníamos de una etapa en la que no recuerdo cuántos números pues prácticamente nos perdimos de de beat a televisa y y pues de repente Joker yo creo que ya sabía quién era Bad Gear porque pues la traumó con lo de su disparo y de que estuvo inválida este a Jason bueno con lo que fue Red Hood en este caso también lo atormentó como fue asesinado originalmente y no me acuerdo quién más a bueno a lo que fue ya Batman como lo como lo atacó psicológicamente entonces si se me hizo muy raro que él supiera mucha información acerca de la batifamilia y cómo fue que los fue secuestrando a cada uno de ellos y para llegar en el clímax de la historia los tenía todos sentados ¿no? en una mesa y esperando a Batman y supuestamente aquí es donde ya se decía eso ¿quién va a morir? ¿no? entonces si fue hasta cierto punto impactante leer toda esa historia por por el grado en de de que Joker hasta qué punto llegaba ¿no? para acorralarlos secuestrarlos y todavía pues amaniatarlos a todos entonces si fue algo en ese sentido fiel a su a su actuar ¿no? del Joker y también la cuestión de Batman de cómo iba a actuar después de de todo lo que sucedió y precisamente se perdió la confianza porque también jugó con ellos mentalmente ¿no? a ti te olvidó de ti no se vengó de tu muerte a ti te recluyó o sea les jugó con su mente para que empezaran a desconfiar del propio Batman y de cada uno de ellos entonces sí sí fue impresionante esa historia y yo creo que también a partir de aquí yo también decía ¿no? pues sí o sea si te pones a leerlo todo la Batifamilia ya hasta cierto punto es peligroso para el propio Batman ¿no? porque bien puede llegar otro villano y hacer lo que hizo Joker entonces sí si hasta ese punto yo también dije yo creo que ya no es necesaria la Batifamilia no tanto muerte de la Batifamilia oye quiero presentar pero no no me agarra no sale ahí dale presentar hay un botón que dice presentar debajo de tu ajá dale ahí dale ahí y luego compartir pantalla o diapositivas no sé cómo lo tengas pantalla y luego ya me da ventana ya seleccionó la ventana y le doy compartir sí aquí me tiene que aparecer ahí está ya mira ah no se vuelve a quitar algo le das o le das muy rápidamente compartir que se quita ¿verdad que sí te sale? sí pues yo ya le ya le hice pero bueno a lo mejor no sale este ¿cómo se dice? a lo mejor no cuando le des compartir dale compartir ventana y ahí ya sale las seleccionas y le das compartir sí se cae otra vez mira está raro bueno ahí se las ponemos en edición está bien le voy a pasar la imagen a dar flow ándale ándale o pásale en el chat algún otro este algún otro personaje de la batifamilia porque creo que se nos está olvidando uno no sé si hay algo el único que falta pues es la bativaca la bativaca que salió en batman incorporated este incluso tuvo ya su mini historia pero bueno no no la pueden tener ahí en la en la imagen que le voy a mandar a dark club sale hasta ace o sea hasta él sale dibujado y este personaje que yo les decía del traje amarillo que que es este de la familia fox ¿cómo se llama? porque no batwing batwing ese vato ese vato pero no salen no sale la bativaca que coincidentemente pues bueno fue introducida por por gran morrison que al final de cuentas pues bueno una 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 un miembro jocoso si así lo quieres ver pero que es importante porque hasta cierto punto refleja ese lado de damian wayne que que muchos muchos no no quieren aceptar este al final de cuentas pues al ser el hijo biológico de de batman pues yo creo que va a heredar todo no sé si vaya a tener que batirse a duelo o meter demanda y a quien le toque más o si les toca micha y micha o si lo va a repartir entre toda la batifamilia que yo creo que es lo más lo más lo más lógico un aspecto que yo creo que han tenido miedo de de tocar porque pues no es nada agradable no es agradable pelearse por los batiterrenos de la batifamilia y que te manden al batijuzgado no entonces digo nadie piensa en eso pero pero va a pasar va a pasar este también en la imagen sale pues catwoman la dueña de las quincenas de de bruce wayne que en historias alternativas muy padres pues si si terminan juntos entonces no vaya a ser la doña florinda de del universo de se y se vaya a querer acompañar no se vaya a querer acandallar todo pero este cosas cosas que uno piensa en esos momentos de soledad y de ocio en los que está esperando para entrar al en vivo pero bueno este aquí la la gran comparativa concuerdo con la cuestión de que cada vez es más peligroso digo en algún momento creo que otra vez batman volverá a la soledad ahorita estamos esperando ansiosamente o por lo menos yo el absolute batman que por lo menos la 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 presentación física de lo que se pretende hacer de se que es el equivalente a el universo ultimate de marvel que es una simplificación de los personajes sin que sea un reinicio como en su momento los damos 52 o las crisis por ejemplo no quieren o sea no se trata de una nueva línea a partir de cero pero si una línea alternativa en la que empecemos de cero y que muy probablemente todo indiquen que va a ser un batman batman enfocado a lo solitario otra vez no no se si a lo mejor siguiendo algunos este el canon en algún momento vaya a haber un robin o de entrada no dudo mucho que vaya que vaya a haber un robin pero bueno este todo todo lo va a ir diciendo el tiempo este prefiero prefiero batman solitario sin embargo entiendo la existencia de la batifamilia pero al mismo tiempo entiendo que sigue siendo un 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 peligro no este no ha pasado nada no se han muerto más y este pues a ver cómo nos va en la repartición de los batiterrenos dale y pues ya por último mencionar que de todos los títulos de batman uno de mis favoritos porque ya 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 este ya no ya no siguieron con la publicación lo cancelaron es el de legends of the dark night este porque la verdad ahí exploraba no los los primeros años de batman y pues es un batman en solitario no y aparte esos arcos argumentales con diferentes este equipos creativos no de escritores y dibujantes que nos dieron grandes historias que muchas las publicó editorial beat pero aún así faltaron este otras tantas más y que ahorita panini los está sacando en recopilatorios que yo estoy dejando que se acumulen para esperar ahí el buen fin y ahora sí ah bueno yo te voy yo te iba a decir no 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 dejes que se acumulen porque cuántos van dark law como ocho ya creo ya más o menos de otras seis y ahorita ya salieron están saliendo seguido salen cada cada mes no cada mes y medio más o menos y eso pues da este a entender no de que hay varios por ahí que también les gusta mucho las historias de batman en solitario porque recuerdan muy bien de que va este ese título explorando sus sus primeros años donde todavía no era el el batman experimentado que conocemos todavía era bastante falible en sus métodos y todo y pues ahí es por eso es de mis títulos favoritos precisamente por eso porque no no hay este acompañantes ahí no él ahora sí que él es el lobo solitario en esas historias y pues sí recuerdo bastante precisamente desde el 1 al 5 la historia de shaman que está muy muy buena de hecho este curiosamente cuando se lanzó pues era otra vez el la frase el primer nuevo título de batman solo desde 1940 40 la verdad es una edición que traía una supercubierta e de inclusive hubo variantes que con la este quinta tinta eran de distintos colores este marquito yo he visto por lo menos dos según yo tenía una rosa que no encuentro se me traspapeló uy este honestamente no sé dónde quedó y tenía dos por error porque compré shaman este y tenía dos veces el número uno o sea que tengo el uno el el tres el cuatro y el cinco pero bueno ahí para que quede que quede que quede el dato que muy buen título el de legends of the night a mí me emociona mucho que que se estén imprimiendo en en español pero no me emociona nada que los está publicando panini es lo que es lo que pasa y es que bueno aparte también la edición que está trayendo panini me parece que está basada en la edición de España y creo que y en y en y en Estados Unidos no se ha recopilado o sea me parece que en Estados Unidos este tipo de colección no existe allá es un muy buen dato ese no lo sabía por eso también yo cuando he tenido oportunidad de mencionarlo ya sea en texto o en alguna videoreseña pues si hago énfasis en eso porque pues si se están reimprimiendo pero ahora sí que para mercado mexicano y aparte en España pues es es algo inédito realmente todo el legends of the night casi es inédito aquí se vieron muy pocos títulos o arcos y pues hay que aprovecharlos porque sinceramente algo de lo que ha adolecido últimamente Panini es que se acaba algún ejemplar y ahora sí no ha habido reimpresión alguna como para decir pues lo compro después ¿no? este de hecho yo ya me perdí algunos números de de por ejemplo de Superman de esta nueva etapa con con Panini y yo no los he visto entonces voy a esperar a un evento a lo mejor ahí sí lo llevan porque ya ves que luego recopilan lo que tengan en sus otros puntos y a lo mejor sí los hay pero al menos aquí en la ciudad aquí en Oaxaca donde yo vivo ya no los encuentro ni en sus puntos de venta entonces y por más que se les he pedido oye lo pueden entre no o sea simplemente no pues no lo hay entonces y en línea te aparece también que están agotados en línea sí pero fíjate que últimamente no me he atrevido a pedir en línea porque los últimos que pedí llegaron maltratados y eso pues ya obviamente pues no depende mucho de la editorial sino de la patrón o sea por ejemplo si son tomos en pasta dura que vengan así maltratados de aquí sí o sea doblado completamente la punta y todo eso entonces sí me ha tocado me ha tocado incluso el último que pedí en línea precisamente fue un Conan tiene un navajazo o sea la portada tiene un navajazo y así como que güey era el que estaba hasta arriba la abrieron con el cúter ahí creo que sí o sea y son cosas que pues dices tú no manches cómo se les puede ocurrir eso y lamentablemente también para hacer un cambio hay que enviar el que tienes esperarte a que lo reimpriman o que tengan otro de vuelta y te lo manden entonces y corres el mismo riesgo que te regrese hasta más maltratado entonces por eso yo también ya últimamente bueno cuando pedía en línea antes pero pedía bastante sí lo mandaban bien protegido pero ahorita últimamente pues con los precios como dice lo bueno Adrián sí se pone un poco más pesadito hacer el gasto entonces es algo que sí ya uno también como que lo pido pero me va a llegar maltratado o me espero a que llegue o al que alcance entonces sí ha sido un poquito difícil ahora esa situación pero por lo menos este del Legends of the Dark Knight sí llega aquí a la ciudad y luego luego apártamelo le digo ahí al puesto de revistas que ya me conoce y sí me hace el chance de guardarme un ratito en lo que junto para comprar ¿viene emplayado o no? sí también eso es algo bueno porque pues sabes que viene protegido ahora aquí la presión y también por cuestiones de calidad de Panini han habido tomos de otras series de Liga de la Justicia Superman en el que vienen mal impresas o están volteadas las páginas o no viene bien ordenado son unos comos que no o sea yo he visto leído que son cierto lote o sea no es que haya salido todo pero corres el riesgo no sé que te manden uno de ese lote pero bueno prefieren hacer memes a ponerse a jalar ni modo bueno pues este excelente forma de terminar esta este buena charla también no se trataba de un concurso de popularidad si quieren Batman Solo o Batman Batifamilia y yo lo veo muy balanceado porque hay historias este y hay opciones ¿no? si te quieres leer las historias de Batman en solitario pues hay este y también léete los los títulos bueno aunque por ahí las más recientes este no se basan tanto en la en la interacción con la Batifamilia bueno pues hay historias de Batman solo y bueno como dicen por ahí Batman también este el chile de todos los moles ¿no? sobre explotado pues muchas gracias no queda más que agradecer a nuestro querido amigo Maldito Comics en donde te podemos encontrar digo ya sabemos pero que que quede en cada programa pues me pueden encontrar en la página de Maldito Comics en el Facebook igual también Maldito Comics en YouTube y en TikTok y aquí aprovecho para mostrarles las figuras de Imaginext ah esas estuvieron super perronas y yo tengo un par prendió las variantes o sea había tantas variantes este estaba el en Sabanú la roja ajá estaba tenía de regalo una moneda a tamaño real pero estaban carísimos me acuerdo no 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 bueno estos ya los este conseguí de remate en el Walmart estaban como en el Walmart estaban en menos de 100 pesos no sé dónde los viste a los vi en un Chedraui cuando salieron ah bueno es que estos son como que los básicos hay unos que traen más accesorios que si andan como en 150 o hasta menos ajá pero estos son sencillos nada más traen ahí por ejemplo el Batman trae su Bataran que está a tamaño Kawama ajá sí te digo o sea en ese tamaño viene a mí me regalaron uno con este acertijo y Too Faced también trae su bastón como el de Tim Drake ya le copió ahí sí pero no sí esos sí estaban más baratitos pues no amigos la verdad nuevamente un gusto poder platicar con ustedes sobre Batman personaje favorito la verdad que sí estoy muy contento por este espacio con ustedes ya saben ahí estaremos en la próxima y esperemos estar en otra práctica que no nada más hablemos de Batman aquí nos gusta puro Batman bueno es septiembre hay temas es Batman Day gracias pues sigan festejando el Batman Day nos estamos viendo en otro video gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.